Bueno, 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 por acá vamos de Izapa hacia Managua por la carretera vieja a León Aquí cerca de la entrada al tránsito para los que viajan a las playas de Nicaragua En la zona de acá de San Rafael, tránsito, accesos para ir al mar, a las distintas playas Bueno, por acá venimos disfrutando a la gente de YouTube, a la persona que está viendo este video Quieren disfrutar por acá, excelente, bonita carretera para viajar, muy despejado Así que por acá pueden viajar cualquier día a disfrutar un poco de la naturaleza exquisita de Nicaragua Bueno, por acá ven, vamos por el tránsito, el tránsito Y continuamos hacia Managua, por acá en la carretera vieja a León Bárbaro disfrutar de este excelente paisaje Bonito, ¿verdad? La gente que le gusta conectarse con la naturaleza Por ahí vemos uno motorizado Muchacha irresponsable, lleva el casco en la mano, ¿verdad? Pudiéndolo llevar puesto Un accidente, me dieron Entonces por acá vamos A la gente del extranjero Mucha gente que mira los canales de YouTube Y quiere venir a Nicaragua Bueno, ya pueden observar ustedes un poco De esta novedosa carretera, estos paisajes Una bonita tierra Va en las Islots Las terroríficas Islots Bueno, por acá llegamos al kilómetro 40 Aquí se llama El Ojo de Agua Vamos por aquí, el kilómetro 43 llega acercándonos al 40 Un sector que se le llama El Ojo de Agua Hay un río bonito, una cuenca natural Esta carretera es muy transitada por vehículos pesados Por acá donde se transporta Que pasan los cabezales, los camiones Que transportan cualquier mercancía de un país a otro Esta es la carretera Panamericana Sur Esta carretera conduce desde el Guasable hasta Peña Blanca En Costa Rica, ahí en frontera con Costa Rica Estamos en El Ojo de Agua Aquí estuvimos la semana pasada Como para relajarse aquí viajando Conectados con la naturaleza Ahí estuvimos el día de aniversario de fiesta Nosotros también, nos regalaron a montar la comida Ahí vemos otros motorizados con una niña Ves, no usan los cascos de seguridad Ahí vienen otros muchachos Qué barbaridad, como somos los nicaragüenses La verdad, como que no le tenemos miedo a nada Ahí vienen otros muchachos sin casco Contento ellos en la carretera Pero cuando aparece la patrulla, la policía Ahí son las lloraderas que le quitaron las fotos Que lo ocultaron Bueno, siempre manejando con responsabilidad Así no pasa nada Ahí está, pues que si es el Búcaro Así es, Búcaro Bueno, dice que por acá está el espalme Que nos lleva a Nagarote a 22 kilómetros Y podemos seguir de frente hacia Managua Esta carretera puede irse para la zona de San Rafael 8000 Para los que viajan para Sur Oriente El Crucero, Carazo Nandaime, Rivas, San Juan del Sur A la gente que transita por de Occidente a Sur Oriente Bueno, así que saludos Nos despedimos Y pendiente ahí del próximo video Así que saludos para la gente de YouTube Bueno, ahí vamos a estar subiendo videos de las distintas giras A donde vayamos, a cualquier parte del país Así que si quiere disfrutar de Nicaragua Ahí puede consultarnos a donde puede ir Ahí con gusto le damos direcciones Le mandamos las ubicaciones en lugares céntricos Así que por ahí un cabezal aventajando en un puente Imaginen si ustedes línea amarilla continua Ya saben que son 800 por aventajar línea continua Más aventajar en un puente ya se imaginarán cuánto Pero bueno, aquí así es Nicaragua El grande siempre quiere estar encima del chiquito Y bueno, nos vemos Saludos, bye bye